Siboldi ya demostró la capacidad de hacer competitivo a Tigres en las liguillas, que eso es lo realmente importante para esta institución. Lo ideal sería poder trabajar con él dos años más, ver sobre todo una opción de renovación automática a un tercer año en dado caso de cumplir algunos objetivos en el primero. Creo que Siboldi es un técnico adecuado e ideal para el proceso que lleva Tigres hacia el futuro en la renovación de la plantilla y en utilizar a varios jugadores jóvenes. Me parecería preciso que Siboldi siga en el equipo de Tigres.